Novena a Nuestra Señora de Guadalupe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Amén. Santa María de Guadalupe, Rosa Mística. Intercede por la Iglesia. Protege al Soberano Pontífice. Oye a todos los que te invocan en sus necesidades. Así como apareciste en el Tepeyac y nos dijiste, Soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios. Alcánzanos de Tu Divino Hijo la conservación de la fe. Tú eres nuestra dulce esperanza en las amarguras de esta vida. Danos un amor ardiente y la gracia de la perseverancia final. Amén. Primer Día Oh Santísima Señora de Guadalupe, Esa corona con que ciñes tus sagradas cienes, publica que eres reina del universo. Lo eres, Señora, pues como hija, como madre, como esposa del Altísimo, tienes absoluto poder y justísimo derecho sobre todas las criaturas. Siendo esto así, yo también soy tuyo. También pertenezco a ti por mil títulos, pero no me contento con ser tuyo por tan alta jurisdicción que tienes sobre todos. Quiero ser tuyo por otro título más. Esto es, por elección de mi voluntad. Ve pues que, aquí postrado delante del trono de tu majestad, te elijo a ti por mi reina y mi señora. Y con este motivo quiero doblar el señorío y dominio que tienes sobre mí. Quiero depender de ti. Quiero que los designios que tiene de mí la providencia divina pasen por tus manos. Dispón de mí como te agrade. Los sucesos y lances de mi vida quiero que todos corran por tu cuenta. Confío en tu benignidad. Que todo se enderezará al bien de mi alma y honra y gloria de aquel señor que tanto complace al mundo. Amén. Madre generosa, te presento suplicante mi petición de ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración de San Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, Tú, que desde este lugar manifiestas tu clemencia y compasión a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, nuestro único Redentor. Madre de Misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado. Señora y Madre Nuestra, queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia. No nos sueltes de tu amorosa mano. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa miez e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza. Con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos a levantarnos y a volver a Él. Mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos que son las huellas de tu Hijo que nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres del mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que viene de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y el Espíritu Santo viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda, oh dulce Virgen de Guadalupe, que en tus apariciones en el Cerro del Tepeyac prometiste mostrar piedad y compasión a todos aquellos que amándote y confiando en ti buscan tu ayuda y protección. María, Madre de Jesús, escucha la oración de tu iglesia hispana, un pueblo prometedor, comunidades sedientas de la misericordia de Dios, así como trajiste la fe por primera vez a estas tierras y te has quedado con nosotros a través de tu admirable imagen. Permanece con nosotros hasta la alegría de la redención y permítenos obtener las gracias que necesitamos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.